La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radiocable. En una entrevista en Radiocable. Durante 20 minutos en Radiocable y dice todo lo que va a hacer. Esta mañana La Cafetera de Radiocable. Radiocable que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Me aparto, pero no me voy. No podría. He dejado mucho más de media vida en este partido. Seguiré con vosotros aportando lo que se me pida por el bien de nuestro partido, lejos de los focos y de la primera línea, pero siempre a disposición de todos. Y desde luego, seré leal. Y todos sabéis que yo sé lo que es ser leal. Don Pablo Casado, 1.600. Comité Ejecutivo Nacional, 1.701. Y Junta Directiva Nacional, 1.689. Doña Soraya Sáenz de Santa María, 1.251. Votos blancos, 28. Y votos nulos, 3. Queda proclamado como presidente del Partido Popular, don Pablo Casado Blanco. Gracias a todos los compromisarios que habéis representado a vuestros compañeros afiliados y a vuestros paisanos por vuestro apoyo en este congreso histórico en el que renovamos nuestro compromiso con España y en el que nos fortalecemos como partido. No tengo palabras para agradecer todas vuestras muestras de ilusión, de entusiasmo, también de ambición de futuro. Y solo os puedo decir que no os voy a defraudar, que no vais a defraudar a quienes les depositaron su confianza para que lleváramos a cabo este proyecto. Quiero que volváis a casa y contéis lo que ha pasado aquí. Que volváis a transmitir la ilusión, la renovación tranquila y constructiva y la unidad que hemos conseguido entre todos. Os ruego, y solo os pido esto, que a nadie le preguntéis a quién ha votado. Es bueno para la democracia española que haya un partido conservador fuerte y responsable. Yo creo que es bueno. Ahora, lo que han hecho en este congreso no sé si les va bien a ellos. A ellos. No sé si les va bien, porque más que regeneración, parece una regresión. Que la entiendo también, la entiendo. Entiendo que un partido, cuando está débil, pues se refugia a las esencias. España no necesita un partido dividido, como los conservadores. España no necesita un partido con casos de corrupción cada semana, como los conservadores. España no necesita volver al pasado de Rajoy, como los conservadores. Ahora se están debatiendo el portavoz de Rajoy o la vicepresidenta Rajoy, pero eso es la vuelta al pasado. El futuro es que un partido nuevo, que un partido limpio, que un partido unido, que un partido con futuro, le dé la batalla al nacionalismo y al populismo. Vaticino que nos va a tocar hacer ese papel. Creo que vamos a tener que dar esa batalla, porque ni los conservadores ni los socialistas están en condiciones. Unos porque han asumido el discurso nacionalista y los otros porque están divididos, porque tienen casos de corrupción y porque se agotó su proyecto hace tiempo. Bueno, creo que hay que dar la enhorabuena a los fundamentalistas homófobos de Hazte Oír, que apoyaron la candidatura de Pablo Casado. Creo que hay que dar la enhorabuena a José María Aznal y creo que hay que dar el pésame a Albert Rivera y a Vox. Hasta hace unos años, en España era un lugar común, que afortunadamente no teníamos ningún partido de extrema derecha. Pues hoy no solamente hay, sino que hay tres, dos grandes y uno pequeño. ¿Qué? ¿Queda alguien? ¿Alguien queda todavía? Lo que estaba encendiendo y le digo a María, digo... Yo estoy aquí. Igual no hay nadie. Igual ya, como estamos así, en pleno ya... Y le he dicho, llama a la puerta, que a lo mejor no hay nadie. Pero sí, sí que... Muy buenos días a todos. Bienvenidos una mañana más a la cafetera. Buenos días, Gael. Buenos días, Nacho. Buenos días, Fran del Pino, José Tierras, Jodelope, Yolanda, SCT, Asir Silvano, Jorge Sin Miedo... Bueno, pues hay un montón de gente, Sbroker, un montón de gente, Belisa... Pese a que nos encontramos ya en la recta final para el mes de agosto en la última semana. Bueno, la penúltima, pues luego hay un par de días todavía y coleando. Pero en la última semana de programa, eso sí. Y habíamos dicho, vamos a aguantar hasta que se celebre el Congreso del Partido Popular... Para ver qué es lo que nos depara la actualidad. Y ya habéis visto el resultado, lo habéis seguido todos en los medios. No creo que a nadie le sorprenda la noticia a estas horas. Pero Pablo Casado, al final, se hizo con el liderazgo del Partido Popular. Después de ese Congreso, vamos a analizar este tema con vuestra ayuda. Si os parece, vamos a enfocar desde diferentes perspectivas. Aunque a estas alturas ya tenemos todos el dibujo muy hecho... Porque tampoco es un desconocido y ya vamos hablando en las últimas semanas. No ha sido una gran sorpresa para los miembros de este equipo, puesto que es verdad que... Bueno, era, digamos, el rival natural para el contexto político en el que nos encontramos. Ahora eso sí, queda desdibujado en parte Albert Rivera, Ciudadanos. En esto coincide mucha gente, lo habéis visto en las redes sociales, lo ha protagonizado en las últimas horas también. Y también se desdibuja, en cierta forma, el ascenso de Vox. También, bueno, vemos ahí que se están reposicionando las piezas. La de cosas que están sucediendo en poco tiempo. Es increíble, ¿no? Bueno, y si se llega a recolocar ese voto a la derecha, también habrá que ver qué hace la izquierda, ¿no? Ante la bonificación del voto de derecha, la izquierda igual también tendrá que pensar en cómo unir ese voto, porque si no volverán a perder un gobierno. Es increíble porque, porque estábamos hablando justo cuando sonaba la sintonía, cuántas cosas han pasado en las últimas semanas. Porque hemos visto cómo ha caído el gobierno de Rajoy cuando tenía los presupuestos aprobados. Nadie era capaz de imaginar que de la noche a la mañana, después de la sentencia de Gürtel, se iba a precipitar una moción de censura que iba a ser apoyada de forma, digamos, contundente por los partidos políticos. Iba a precipitar la caída del Partido Popular, eso iba a precipitar el ascenso de Pedro Sánchez, que estaba desaparecido. Que todo el mundo le veía ya casi como en la pista de salida de la política, mientras Susana Díaz estaba aguardando a ver si había una nueva oportunidad para ella. O aparecía alguien, algún tapado por el Partido Socialista, y de pronto Pedro Sánchez presidente del gobierno. Y el Partido Popular emprende una batalla por la renovación, y de pronto Pablo Casado se convierte en el líder del Partido Popular. Y Ciudadanos, al que todos los periódicos, todas las encuestas, todas las tertulias de televisión daban como el gran próximo partido político en emergencia, queda desdibujado, por lo menos ahora, porque la política es una cosa muy viva, ya lo hemos comprobado, y lo que hoy es información, mañana se convierte en hemeroteca, pero pasa la historia. Bueno, y vamos a dos años de campaña electoral constante. Porque el año que viene son elecciones municipales y autonómicas, pero es que en 2020 habría elecciones geniales. Es decir, la campaña electoral yo creo que va a durar dos años de cara a las elecciones geniales. Pero nos vamos a tener que acostumbrar a esta precipitación, a esta velocidad. Pero, bueno, para eso está La Cafetera. La Cafetera, al final, es un programa de radio que ha comprendido que el mundo ha cambiado mucho, que entramos en un mundo completamente vertiginoso, precipitado, donde hay que asumir que los cambios se producen con una gran velocidad. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy a lo largo del programa. Os pedimos ayuda, os pedimos que participéis. Ya sabéis, hay un número de teléfono, 627 002 002, 627 002 002. Es el WhatsApp del programa, la manera en la que tenéis vosotros de colocar vuestra opinión y ayudarnos en el análisis, porque esta es la resistencia. El cuerpo de analistas de La Cafetera, pues tienen ahí en la sexta noche, tienen a Maruena. Nosotros tenemos un poquito más de... No, porque otro de los que quedan desdibujados también ha sido Maruena, que ha hecho una campaña, aunque ahora lo veréis, rápidamente se está recolocando y ya, bueno, se inclinan por darle un pequeño espaldarazo, un pequeño empujón a Pablo Casado, a pesar de que representa, en parte, la forma de pasar página respecto al gobierno de Mariano Rajoy. Aunque veremos que, porque aquí se habla mucho, por eso, ahora parece que la estrategia se va a centrar en tratar de presentar al Partido Popular como un partido dividido. Eso es lo que hemos escuchado dentro de las primeras declaraciones, las primeras reacciones tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos. Pero me da la impresión de que el PP se va a aglutinar de nuevo en torno al líder, como ha hecho otras veces, y que no tardarán mucho tiempo en seguir divididos, no durarán mucho tiempo divididos porque el toque de corneta es la única oportunidad que tienen en un contexto tan difícil como este. Bueno, de eso vamos a hablar, os pedimos vuestra ayuda, necesitamos de vuestros análisis que os ha parecido dentro del sosiego y de la buena educación y las buenas formas que caracterizan a la audiencia de este programa, que lo hemos visto, que ya hemos visto que había algunos por ahí, algunos mensajes. Se puede expresar lo mismo, pero dicho de forma sosegada. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sigue con nosotras, aquí. Y si os parece, vamos a repasar las portadas de los periódicos. Vemos a ver qué es lo que nos han traído y cómo han retratado hoy, cómo recogen estas informaciones. Ya han pasado 24 horas desde la victoria de Pablo Casado. Pero podemos también hacer un pequeño repaso a lo que ha significado este Congreso del Partido Popular y cuáles son los sonidos que lo han caracterizado. Bueno, el periódico El País lo lleva de forma más discreta en su portada porque han colocado el centro de atención informativo en Puigdemont. Sabéis que hay movimientos también dentro del PDCAT, pero llevan también el asunto del Congreso del Partido Popular. Los líderes del PP tratan de dar una imagen de unidad tras el Congreso. Eso es la gran apuesta política, como os decía, porque es el flanco que les queda abierto. Y dice el periódico El País que el nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la candidata derrotada Soraya Sede de Santa María intentarán transmitir una imagen de unidad tras el Congreso. Saben que les va mucho en esto. Dice el periódico El País que a Casado le interesa tener el partido cohesionado ante las próximas citas electorales y contar con un amplio respaldo si es que fuera imputado por su máster. Pero los compromisos adquiridos en su carrera hacia la presidencia dificultan que los miembros del equipo de Santa María sean integrados en puestos de más responsabilidad. Claro, porque cuando uno está pidiendo votos a los compromisarios y también a quienes los lideraban, Soraya Sede, perdón, María Dolores de Cospedal, el propio Mar Gallo, le estás pidiendo apoyo, dicen sí, pero luego no quiero tener colocados alrededor a todo el equipo de Soraya Sede de Santa María. Bueno, pues bien, pues escuchamos a Pablo Casado, claro, decía, daba las gracias, pedía que nadie preguntase, esto en cuanto ya conocía el resultado, cuando se conocía el resultado de la votación y se conocía que era la persona llamada a liderar el Partido Popular, decía, que nadie le pregunte al de al lado a quién ha votado. Gracias a todos los compromisarios que habéis representado a vuestros compañeros afiliados y a vuestros paisanos por vuestro apoyo en este congreso histórico en el que renovamos nuestro compromiso con España y en el que nos fortalecemos como partido. No tengo palabras para agradecer todas vuestras muestras de ilusión, de entusiasmo, también de ambición de futuro y solo os puedo decir que no os voy a defraudar, que no vais a defraudar a quienes depositaron su confianza para que lleváramos a cabo este proyecto. Quiero que volváis a casa y contéis lo que ha pasado aquí, que volváis a transmitir la ilusión, la renovación tranquila y constructiva y la unidad que hemos conseguido entre todos. Os ruego, y solo os pido esto, que a nadie le preguntéis a quién ha votado. Y eso lo aclamaba el Partido Popular porque necesita ahora de esa cohesión precisamente. Tardarán en restituirse las heridas porque han sido unas semanas de campaña en las que, bueno, pues se ha jugado, se ha apretado mucho la maquinaria y ha habido algunos damnificados. Dice el periódico ABC, ABC reconstruye desde dentro la victoria de Casado. Está siendo muy duro, pero vamos a ganar el equipo del nuevo presidente del PP respiro tras comprobar que Rajoy se mantendría neutral en su discurso de despedida. Sí, escuchamos a Mariano Rajoy a lo largo de este congreso. En primer lugar, prometió lealtad. Dijo, me aparto, pero no me voy. Cuando prometía lealtad le estaba enviando un mensaje a José María Aznar. Me aparto, pero no me voy. Me aparto, pero no me voy. Se mantendrá en un segundo plano, pero continuará el servicio del partido. Pero le enviaba el siguiente mensaje a José María Aznar, la lealtad. Qué importante es la lealtad, ¿la ha tenido Aznar? No podría. He dejado mucho más de media vida en este partido. Seguiré con vosotros aportando lo que se me pida por el bien de nuestro partido, lejos de los focos y de la primera línea, pero siempre a disposición de todos. Y desde luego, seré leal. Y todos sabéis que yo sé lo que es ser leal. Se ve leal, todos sabéis lo que es ser leal. Ese mensaje iba destinado a José María Aznar. Sobre esto se ha especulado mucho en las últimas horas, como podéis imaginar. Pero bueno, fue muy comentado. Mariano Rajoy enviaba mensajes hacia los militantes del Partido Popular, hablándoles de la misión, servir a la gente. Amigos, nunca olvidéis que os impota España. Que estáis en el Partido Popular para servir a la gente. Que debéis estar preparados porque los españoles os necesitan y os esperan. Que esta es la única razón de ser de nuestro partido y vuestra principal tarea durante las horas muchas o pocas que cada uno dedica al trabajo en este gran empeño colectivo. Por mi parte, yo he procurado daros lo mejor de mí mismo. Como decía un poeta de aquel león donde crecí, no es posible dar más de lo que he dado. Y quiero deciros también, como lo siento, nunca me habéis fallado. Eso decía Mariano Rajoy, visiblemente emocionado, que dirigió sus palabras a su mujer Viri, que estaba sentada en la primera fila. La vimos, bueno, tuvo un pequeño gesto de emoción, pero después de que Mariano Rajoy le dirigiese palabras muy emotivas, le dio las gracias. Esto ha sido muy comentado, porque quien decía, bueno, sí, pero todo, todo... Tengo que dar las gracias a unas personas que me han acompañado en la sombra durante estos años. Las que, con su generosidad, han permitido que yo pudiera hacer realidad mis sueños. Me refiero a mi familia y, de manera especial, a mi mujer. Durante estos años he faltado a muchas fiestas familiares. A muchas, a reuniones del colegio, a cumpleaños, a visitas al médico, a todo lo que significa la vida de una familia normal. Y nunca he escuchado un reproche. Y si he escuchado alguno, ni me acuerdo. Mi familia, como la de todos, ha tenido que sufrir las incomodidades y los sinsabores de la política, y ellos sin disfrutar casi nunca de las alegrías que algunos hemos disfrutado. Muchas veces, durante estos años, me he llevado problemas del trabajo a casa. Pero jamás me he llevado un problema de casa al trabajo, porque alguien se encargaba de solucionar ese problema con discreción y con cariño. Gracias. 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 Me ha hecho mucha curiosidad, María, en preguntarte, porque cuando estaba escuchando esto, en preguntarte qué es lo que te había parecido a ti. Sí, porque yo me voy a destapar y va a haber gente que se va a enfadar porque vi las reacciones que suscitaron estas palabras. Pero a mí me parecieron bien. Me parecieron bien porque, aunque en efecto retrata un modo de familia tradicional, antiguo, convencional, tú en casa, resolviéndolo de casa, mientras yo estoy salvando España. No lo dijo así. Lo dijo desde una perspectiva de agradecimiento. La vida de una familia, esta es mi opinión, pero la vida de una familia consiste en la vida interna de la familia y la proyección laboral. Claro, yo aspiro a una vida familiar en la que las dos personas tengan derecho a la proyección laboral, pero uno puede elegir si lo elige libremente. Y, de hecho, yo conozco. Claro, es un fenómeno que se da mayoritariamente porque venimos de donde venimos y venimos como venimos, se da mayoritariamente entre las mujeres de forma bastante injusta. Pero, pudiendo elegir que en el mundo en el que vivimos pues hay alguna capacidad de elección, a mí no me parece mal que una de las dos personas decida que, porque la vida de una familia es una vida complicada, no es tan poco sencillo. Yo cuando lo escuché dije, hombre, por lo menos ha tenido un gesto de lucidez y un gesto de cariño. Ella estaba allí sentada. Yo creo que ni lo esperaba porque miró con cara de, se sintió muy intimidada, yo creo, por la reacción incluso de los militantes del Partido Popular. Pero es mi opinión. Yo sé que hay muchas otras y que todo el mundo decía, sí, pero la mujer en casa, la mujer en casa. Tanto esto como la imagen de Pablo Casado con su mujer celebrando la victoria en el escenario, eso genera un debate, ¿no? Y es, ¿qué papel tiene la mujer como primera dama en un país en el que no hay una figura de la primera dama? Entonces, no es la primera dama. El problema es que quedan... Lo que no ha habido. El problema es que han quedado relegadas y no han sido consideradas como primeras damas, han sido consideradas como jarrones. Es decir, que tú vayas con tu mujer al escenario, si esa persona va a formar parte de tu equipo o va a tener un papel político, de acuerdo. Pero el problema es que en España realmente no existe esa figura, al menos de momento. Entonces, es verdad que al final se planteó también un debate en redes sociales sobre el papel que queda de la mujer, que se queda en la foto y nada más. Y entonces, eso es verdad que, bueno, pues como mujer dices, ostras, es que solamente se queda en la foto. Porque de momento no vemos el futuro de un gobierno, un futuro gobierno de España gobernado por una mujer. Entonces, partiendo de esa base... Bueno, esto es algo que, estando totalmente de acuerdo, que suscribo, pero digamos que no es algo que esté relacionado con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy se presenta, es candidato, es ministro con Aznar, se presenta candidato a presidente de gobierno, gana unas elecciones, etcétera, etcétera. No se puede culpar a Mariano Rajoy de eso. Se le puede culpar de otras cosas en la relación del Estado con las mujeres o en la relación de las instituciones con las mujeres o en la relación social, lo que sea. Pero yo iba al acto concreto, dice Elena Bege, yo me siento identificado con esto. A mí me parece maravilloso que se reconozca la labor y el sacrificio de ella, porque él podía haberse subido y a nadie le habría extrañado que hubiera dado las gracias a quien le eligió, a Manuel Fraga, al Partido Popular y a los que le han votado y que hubiera dejado de lado completamente a su mujer. No voy a hablar de las cosas que son conocidas en torno a la relación con, de hecho dicen que ella fue la que le impulsó a seguir cuando salió al despacho de Génova después de las primeras derrotas electorales y ella le insistía para que continuase y le ayudó con esa fuerza. Que yo creo que cualquier pareja debe hacer eso con su pareja, ya sea hombre, mujer o si tu pareja está en política, porque tu pareja puede estar en política y tú no querer estarlo, que a lo mejor Viri nunca ha pensado en estar en política ni estar en la presidencia de gobierno. Y sé que lo que estoy diciendo tiene matices, por supuesto, muy importantes, ¿no? Pero bueno, a veces las personas, yo hablo de este caso concreto, ¿no? Sale allí y le da las gracias a su mujer y valora algo porque podría haber dicho, lo podría haber puesto desde una perspectiva menor, ¿no? O sea, él podría haber salido con todas sus campanas y haber dicho, no sé, me pareció, pero... No, bueno, pero es, no sé, la verdad que en esto no sabría qué decirte porque es como, bueno, pues sacar a relucir una persona que ha quedado totalmente en la sombra, en la vida política de Mariano Rajoy. Mira, dice Alba, ¿pero qué función más va a tener la pareja de un político? Ella no ha sido votada, tampoco es su profesión, no tiene por qué tener un papel de Estado, ni la primera dama, ni el primer dama, ni el primer... Bueno, si nos ponemos así, Pablo Casado no ha sido el más votado por la militancia. Bueno, pues se ha sometido a un proceso, es político, quiero decir, se dedica a eso, ¿no? ¿Por qué la pareja de alguien tiene que tener un papel designado por el Estado? Que esto también estamos aceptando, que se da por hecho que sí, pero... Claro, pero yo no estoy defendiendo la figura de la primera dama, ni no defendiéndola, sino que digo que es paradójico, es curioso que las mujeres sí que salgan en la foto con sus parejas cuando tienen esa victoria política, simulando esa función de primera dama, cuando en realidad no tienen esa función ni siquiera, ¿no? O sea, alguien me refería a eso. Se da el caso, por ejemplo, en Andalucía, de Susana Díaz con su marido. En el caso del marido de Susana Díaz pasa igual, tiene escaso papel, pero también tiene sentido que tenga escaso papel, más allá de acompañarle, puesto que es al final un político de primera línea. En la fotografía, quiero decir, si es un triunfo individual de ti como político, es normal, bueno, pues que salga a lo mejor alguna foto entre el público, con tu pareja, pues dándote la enhorabuena, pero que la subas al escenario... Pero eso no ha pasado muchas veces, ha pasado con Pedro Sánchez. ¿Y con Pablo Casado en este caso? Yo, sí, lo del caso de Pablo Casado es llamativo, pero fíjate, tiene sentido una cosa... Claro, ¿se llama la primera dama? ¿Cómo se llama en el caso de Barón? ¿Primer Barón? Bueno, es que como no ha habido muchas presidentas... En algunas películas sí lo han retratado, ¿no? No lo sé. Pero, no, es verdad que a lo mejor participar de los actos, pero al final hay una cuestión. ¿Algún papel puede que tenga la vida de un político cuando llega a ese nivel, en primera línea, no en segundas ni terceras líneas, pero en primera, que también muchas veces, pero en primera línea o es un presidente de una comunidad autónoma, al presidente del gobierno, sacrifica completamente su vida, porque está al servicio de la institución 24 horas al día durante el tiempo que le toque. Que a lo mejor le toca 4, 8 años, 12 si tiene un encadenamiento de legislaturas muy alto, pero al final es un sacrificio total. Algún papel, si no queda completamente secuestrado por la institución, algún papel tiene que tener su pareja para poder acompañarle en según qué sitios, porque también supone un sacrificio muy importante. Oye, otras procesiones también lo tienen, ¿no? Pero quizá no sea tan visible. Pero, al fin y al cabo, se supone que primer caballero, dicen. ¿Podría ser primer caballero? Sí, primera dama, primer caballero. Pero incluso hasta en eso suena demasiado, no lo sé. Bueno, en fin, no quiero centrar tampoco, esto es una cosa que merezca demasiado debate, pero me llamó la atención la polémica que se dio con esto. Porque luego ha habido otros asuntos más polémicos. Pablo Casado participó en sus primeras palabras, bueno, cuando estaba presentando incluso su candidatura y entre los militantes y las personas que tenían que votar, los compromisarios del Partido Popular, Casado habló de llevar adelante una reforma de la Constitución, pero no para abrirla en canal, sino para afianzarla en sus principios. Yo voy a plantear, y en este discurso de cierre, simplemente el contrato con España que hemos detallado durante toda la campaña. Un contrato que es casi un decálogo. Un contrato que es una línea de actuación que lo que viene a demostrar es que estamos listos para volver a las instituciones. En primer lugar, en las elecciones andaluzas, en las municipales, en las autonómicas y en las europeas, y después también en las elecciones nacionales. ¿Qué nos van a decir ahora los otros partidos políticos con el legado que tenemos de servicio de España, con la renovación que hoy hemos conseguido hacer entre todos, con la integración a la que hoy apelo para que todos sigamos remando en la misma dirección y que todos podamos integrarnos en el proyecto que habéis decidido que pilote esta gran nave en los próximos años? Ese contrato con España pasa, en primer lugar, por un fortalecimiento institucional, por reforzar nuestra Constitución en vez de plantear abrirla en canal. Reforzar la Constitución. Algunos mensajes enviaron hacia Cataluña. Posiciones muy radicalizadas. Hay alguna entrevista que también está circulando por ahí, que decía Pablo Casado. Bueno, yo soy de centro. Yo nunca he representado la imagen de la derecha, pero todo lo que escuchamos en estas últimas horas y todos los titulares de este fin de semana han ido enfocados hacia la derechización que está viviendo el Partido Popular. Hay quien cree que no, que simplemente era una toma de posiciones que estaba, bueno, enfocada a esta campaña electoral interna que ha vivido el PP, que tenía como destino, pues un poco el mensaje, el discurso interno. Bueno, y luego las medidas que también destacaban algunos medios, que era que, bueno, la España que quiere Pablo Casado cambiar la ley de memoria histórica, volver a la ley del aborto de los 80 y rechazar la ley de eutanasia. Y en esas propuestas pues ha habido mucha, mucha polémica y eso ha sido aprovechado también por la oposición política. Escuchábamos desde el Partido Socialista, Ava, los decía, lo del Partido Popular ha sido regresión, no es regeneración, es una vuelta a las esencias. Es bueno para la democracia española que haya un partido conservador fuerte y responsable. Yo creo que es bueno. Bueno, ahora, lo que han hecho en este Congreso no sé si les va bien a ellos, a ellos. No sé si les va bien, porque más que regeneración parece una regresión, que la entiendo también, la entiendo. Entiendo que un partido cuando está débil pues se refugia a las esencias. Normalmente un partido fuerte que va ampliando su base, pues cada vez va lanzando mensajes más inclusivos, menos de resistencia política. La vuelta a las esencias del Partido Popular, algo que también destacaba Pablo Echenique. Desde Podemos decía, bueno, hay que dar la enhorabuena a Asteoír, a Aznar y hay que ver, estarán preocupados los de Vox y los de Ciudadanos. Bueno, creo que hay que dar la enhorabuena a los fundamentalistas homófobos de Asteoír, que apoyaron la candidatura de Pablo Casado. Creo que hay que dar la enhorabuena a José María Aznar y creo que hay que dar el pésame a Albert Rivera y a Vox. Hasta hace unos años en España era un lugar común, que afortunadamente no teníamos ningún partido de extrema derecha, pues hoy no solamente hay, sino que hay tres, dos grandes y uno pequeño. Eso decía Pablo Echenique, que ha sido una comparación en la que en este fin de semana las redes sociales bullían en torno a eso. ¿Qué pasa ahora con Albert Rivera? ¿Qué pasa ahora con Ciudadanos? Queda desdibujado también con Vox. Decían, en el momento que alguien ocupe el discurso de la derecha más dura, pues a Vox le queda poco margen, poco espacio, porque hemos visto aplausos en las redes sociales de algunos de los, no de los militantes de Vox, pero sí de los simpatizantes. Les gustaba el giro que estaba emprendiendo el Partido Popular. Pero Albert Rivera decía, es un partido dividido. España no necesita un partido dividido, como los conservadores. España no necesita un partido con casos de corrupción cada semana, como los conservadores. España no necesita volver al pasado de Rajoy, como los conservadores. Ahora se están debatiendo el portavoz de Rajoy o la vicepresidenta Rajoy, pero eso es la vuelta al pasado. El futuro es que un partido nuevo, que un partido limpio, que un partido unido, que un partido con futuro, le dé la batalla al nacionalismo, al populismo. Vaticino que nos va a tocar hacer ese papel. Creo que vamos a tener que dar esa batalla, porque ni los conservadores ni los socialistas están en condiciones. Unos porque han asumido el discurso nacionalista y los otros porque están divididos, porque tienen casos de corrupción ni porque se agotó su proyecto hace tiempo. Pues ahí la cuestión ahora. ¿Qué diferencias hay entre Albert Rivera y Pablo Casado? Hoy hay un artículo muy interesante en el diario .es de Carmen Moraga donde hace precisamente un análisis sobre los puntos de confluencia, los puntos de conexión, los parecidos razonables y también algunas diferencias. Y dice Carmen Moraga que Rivera y Casado coinciden en arbolando un nuevo nacionalismo español, pero se distancian en cuanto a algunos derechos sociales. Por ejemplo, en Ciudadanos rechazan el calco que algunos analistas políticos y dirigentes de otros partidos empeñan en hacer varios partidos apoyándose en lo siguiente. Cataluña y Euskadi tendrían políticas similares, parecidos. Los dos se oponen, por ejemplo, a las políticas penitenciarias, a las cesiones que Rajoy otorgó a PNV también, se oponen de plano. Casado también piensa que el expresidente del gobierno ha dejado con su inacción que el desafío de Cataluña haya llegado a los límites a los que ha llegado. Políticas similares entre Ciudadanos y el Partido Popular. También similar la intención de recuperar los símbolos y el orgullo de ser español. Sabéis que el Congreso del Partido Popular abrió con el himno de España. Esto fue muy aplaudido por algunos simpatizantes de Vox, no por sus líderes que decían nos han copiado, nosotros fuimos los primeros en abrir y cerrar los actos con el himno español. Y vimos ahí el resurgir del sentimiento de patriotismo llevado a los partidos políticos. Casado se ha comprometido a liberar, a liderar la España de los balcones y las banderas, además de recuperar Tabarnia en Cataluña, decían. A seguir dividiendo a la sociedad. Y una política muy parecida a la que propone Albert Rivera, una mirada muy parecida a la que propone Albert Rivera. Te iba a decir, bueno, dividir la sociedad, ¿quién piensa que eso es? Bueno, sabiendo lo que supone ahora mismo, en el contexto en el que vivimos, la connotación que tiene sacar una bandera española en el momento en que se sacaron, al igual que también se sacaron esteladas en Cataluña, es aportar a una polarización. Y yo creo que eso es bastante claro, ¿no? Aludir solamente a aquellos que han sacado la bandera en los balcones. Cuando vemos que la mayoría de edificios, la bandera española es algo en un porcentaje mínimo, es decir, la mayoría de vecinos no han sacado esa bandera española, es que tú estás aludiendo a gente polarizada ideológicamente, ¿no? Y luego él hablaba también de que iban a defender la familia, bueno, su modelo de familia. También dijo que iban a defender la unidad de España, su modelo de unidad de España. Y luego también dijo que iban a defender la libertad en general. Bueno, no. Pablo Casado defenderá su idea de libertad, su idea de familia y su idea de España, porque ahí estamos, en lo mismo de siempre, en apropiarse ciertos términos generales que influyen en toda la sociedad, cuando en realidad lo que estás diciendo es que tú defiendes tu modelo de sociedad. Y en política económica también, consonancia entre ambas cosas, consonancia entre las dos políticas económicas, la que propone Álvaro Rivera, la que propone Pablo Casado, apuestan por la bajada impositiva para no cargar en las clases medias, dicen la solución a la crisis, rechazan cualquier gravamen a la blanca, a la banca, y donde empiezan las discrepancias en los derechos sociales. Surgen, por ejemplo, la eutanasia. Casado se opone radicalmente, pero Rivera dio su apoyo a la toma en consideración de la ley impulsada por el PSOE, pese a que en un principio se quedaba en una ley de muerte digna. También en el aborto mantienen diferencias. El líder de Ciudadanos no se ha opuesto a la actual regulación del aborto ni ha reclamado modificaciones, aunque en su partido haya un sector que sí que lo haga. Pero casado sí, es nítido, no al aborto. Eso es lo que le ha valido, lo que le ha significado obtener el apoyo después de algunas organizaciones como Actioire. Tampoco parece que los dos líderes estén en consonancia frente a la discriminación que sufren los colectivos LGTB. Rivera llegó a decir que llamar matrimonio a la homonía homosexual generaba tensiones. Esto lo dijo en el 2006, pero se ha ido reposicionando por convicción o por conveniencia. Ha cambiado de posición, pero incluso ha apoyado en la Asamblea de Madrid algunas propuestas a favor de los derechos de estos colectivos. Casado nunca ha acudido a un acto parecido, ni tampoco se le espera. Después está igualdad, las cuotas, la ley de memoria histórica. El nuevo líder del PP ha sido tajante. Rivera ha tenido más cuidado, se ha mantenido siempre en una ambigüedad más profunda. Luego está la lucha contra la corrupción. ¿Y qué cosas van a pesar a Pablo Casado? Entre otras la hemeroteca. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que a lo largo de este fin de semana ha circulado muchísima hemeroteca. La primera, la más polémica, llamó subnormal a Javier Bardem. Esto ha significado que Javier Bardem se colocase como trending topic durante horas en la red social Twitter. Por unas declaraciones antiguas de hace más de seis años en Intereconomía donde Pablo Casado se pronunció en estos términos. Se ha ido a Los Ángeles, a Hollywood, a que en su hijo en Los Ángeles, no en Cuba, que es lo que defiende. Entonces, como es un imbécil, y estoy harto de toda la familia Bardem, que venga a dar lecciones de democracia, que no nos ha votado nadie, y tengo que aguantarles todas las manifestaciones cuando nos representan a nadie, pues que la gente vaya a ver Tadeo Jones, en vez de estar subnormal diciendo estas cosas, que no solo ha dicho esto del palo, también ha dicho que los villanos son los políticos que rescatan a la banca, que a lo mejor había que decirle que es que la banca está en quiebra por la gente que la apoyaba en sus manifestaciones. Así que imaginaos, contestó Carlos Bardem, el hermano de Javier Bardem, y contestó además con mucha dureza en un tuit en esta red social, y dijo, Javier Bardem ha alcanzado la excelencia en su profesión. Tiene los mayores premios de interpretación, algunos repetidos. Pablo Casado es un tipo que miente sobre su currículum, fraudulento e inflado, pero Pablet es quien llama imbécil y subnormal a Javier, la derecha civilizada. Lo dijo Carlos Bardem. Bueno, imaginaos la polémica a lo largo de este fin de semana. Otro tuit, Luis Endera decía, directores que han trabajado, para los que ha trabajado Javier Bardem, Ridley Scott, Woody Allen, Alejandro González Iñárritu, Joel Ietan Cohen, Alejandro Amenábar, Terrence Malick, Milos Forman, jefes que ha tenido Pablo Casado, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, los dos echados por corrupción. Así que mucha polémica. Pero claro, el problema es que Pablo Casado ha participado en muchos programas de televisión, en algunos un tanto radicales, y esto ha hecho que se pronuncie en unos términos, pues muchas veces fuera de lugar, desmedidos, intentando llegar a los suyos, contentar a algunos de sus espectadores, y entonces se dieron situaciones como estas, que ahora le acompañan cuando lidera el Partido Popular. 1921 no puede estar de moda ser izquierdas, pero si es uno carca, está todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. De la memoria histórica, por cierto, que seguimos a la espera de que se produzca esa noticia. ¿Se va terminando el tiempo? ¿Será antes del final del mes de julio? ¿Podría ser tal día como hoy? ¿O el próximo día 30? ¿Hay quien apunta que ese día antes de la operación salida, o en plena operación salida, es un día muy propicio? Porque además, digo, hoy o el día 30, porque ambos dos son lunes, el día en el que el Valle de los Caídos permanece cerrado. Es verdad que podrían aprovechar cualquier día de la semana, puesto que por la noche cierra, podrían entrar y hacer la intervención de sacar los restos, exhumar los restos de Franco del Valle. Y Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en que se hará, y que se hará más pronto que tarde. Hoy tiene una entrevista en la portada de eldiario.es. Una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas, ha dicho Pedro Sánchez en esa entrevista. Ahora pide responsabilidad a las derechas tras la elección de Pablo Casado, y dice que además que están ultimando la derogación del recorte de la justicia universal que hizo el anterior gobierno, dice, anuncia Pedro Sánchez, que con toda esta batería de medidas, derogar el recorte de la jurisdicción universal que hizo el Partido Popular, la ley de memoria histórica, impulsarla y sacar los restos, exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, la ley de muerte digna y eutanasia. Bueno, tiene por delante importantísimos retos. Dice que el Valle de los Caídos difícilmente se puede convertir ya en un lugar de reencuentro y de concordia, pero tendrá que ver los grupos parlamentarios qué es lo que hacen y cómo deciden conjuntamente qué utilidad se le puede dar a ese centro. Pero todavía no sabemos. Dice que van a retirar las medallas a Billy el Niño, que están en el proceso, dice en esta entrevista, y que están haciendo el proceso también de si permitir que siga siendo legal o terminar de ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Bueno, todo esto en las siguientes semanas todavía nos va a dar algunas noticias, algunos titulares. Esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, y por último, otra de las polémicas que nos han acompañado en las redes sociales. Margallo. Resulta que estaban en el encuentro del Partido Popular, estaba en el Congreso del PP, y por allí estaba Willy Veleta, que trabaja para Contexto, ¿sabéis? Y entonces le puso el micrófono delante y le preguntó sobre si exhumar o no los restos de Franco del Valle de los Caídos. Margallo empezó a pisar charcos y se metió en el siguiente jardín. Es que la pregunta, perdóname, pero carece de mucho sentido. Yo le puedo dar mi opinión personal. ¿Su opinión personal? Mi opinión personal es que yo he luchado mucho en este país por la reconciliación nacional. Fui diputado constituyente. Todo lo que sirva para la reconciliación nacional me parece razonable. Yo creo que el Valle debe convertirse en un monumento a la memoria de todos los caídos que murieron en la guerra en cualquiera de los dos bandos. Los dos bandos luchaban por España y me parece obvio que... Una era democrática, una era una España democrática y la otra no. Eso es... No voy a hacer una revisión de la historia de España, pero... Había unas elecciones en febrero del 36, señor Margallo. Perdóname usted, el año 34 hubo un golpe de Estado dado por el Frente Popular porque se metieron dos ministros de la CEDA y le recuerdo a usted que el 3 de julio del 36 la policía oficial asesinó al jefe de la oposición. En 31 al 36... En Castillo también, pero vamos a ver, estamos en otra... En Castillo no le mató la policía, pero yo no voy a discutir con usted de esto. No se enfade, simplemente le digo, ¿hay que sacar a Franco o no? En 31 al 36 los dos bandos habían decidido que el tema no se resolvía por los votos, sino que se resolvía a tiros y sin ignorar la historia de España. Y la historia de España hubo una guerra civil y hubo dos bandos. Y los dos bandos merecen el mismo respeto porque los dos, insisto, dieron la vida por España. Venga, muchas gracias. Eso decía Margallo. Gran polémica también en las redes, por cierto. Contestó Emilio Silva con un tuit que decía Margallo que no acepta recibir clases de historia, pero asegura que el Frente Popular dio un golpe de Estado en el 34. Pues no. El Frente Popular se creó a principios del 36, y decía Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ¿cuánto franquismo sociológico? Basta con rascar un poco y te encuentras con esto. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. ¡Gracias! 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 Un pequeño paso para el hombre, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... Bueno, y sabéis que es lunes y los lunes, a pesar de que hay una actividad política tan intensa como la de este fin de semana, tenemos el compromiso de acercarnos de la mano de Ainhoa Goñi al mundo de la ciencia. Ainhoa Goñi, buenos días. Muy buenas. Además, es que es el último programa en el que vamos a charlar antes de las vacaciones de verano. Goñi, no podemos faltar una cita como esta, pero además adquirimos el compromiso de que pasase lo que pasase. La ciencia tenía que tener su espacio y su lugar. Sí, sí. Porque la política no para, ha habido conclave, pero la ciencia tampoco para, así que hay que ir contando las novedades. Además, es que te digo una cosa, si tuviésemos cada vez, si tuviésemos que parar todo porque ocurra algo en política, nunca hablaríamos. Porque es que está ocurriendo siempre, ahora permanentemente, todos los fines de semana. Vivimos con una precipitación increíble. Estábamos hablando antes. Totalmente. La verdad es que sí que hay cosas que en ciencia están más planificadas, como las que vamos a hablar estos días, pero es eso. La política no para y hay que encontrar siempre un hueco o hay que reservar siempre este espacio para que podamos hablar de estas cosas que además yo suelo traer buenas noticias y tú no puedes decir lo mismo. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, en todo caso, que nos gusta mucho hablar contigo y además, claro, hoy es un día especial también porque nos sirve para despedir a los oyentes en este espacio científico y como el verano está por delante, bueno, vamos a estar solamente un mes fuera, unas semanitas fuera. Pero claro, también son unas semanas en las que podemos poner la mirada en la ciencia porque tenemos algunos eventos, por ejemplo, un eclipse, un eclipse que vamos a ver, un eclipse de luna roja que va a ser este viernes. ¿Esto qué es? Sí, sí, sí. Es que además, bueno, va a ser muy especial porque, bueno, estos no ocurren siempre, ya sabes que son parciales, pero en este caso es un eclipse lunar total. Ya sabes que luna, sol y tierra están alineados y lo que ocurre es que, bueno, pues entra la luna en la penumbra de la Tierra, ¿no? Tiene la Tierra, digamos, el sol detrás, entonces hay sombra y lo que hace es que poco a poco vaya entrando un color rojizo, se vaya poniéndose como naranja oscuro rojizo, pero eso se llama luna de sangre y puede ser realmente fantástica y además por varios motivos. Uno de ellos es que la luna es luna llena y además es que va a durar muchísimo tiempo, va a ser uno de los más largos, hasta 2100, 2100, ¿vale? No va a haber otro similar, así que hay que aprovecharlo y va a durar, bueno, prácticamente casi cuatro horas. Yo tengo unas recomendaciones, se sabe además, ya sabes que en caso no es como el eclipse solar, en el eclipse lunar puede observarse directamente, no hay que tomar ningún tipo de protección, no hay ningún problema con la vista y lo bueno es que empieza, el momento más intenso va a ser entre las nueve y media de la noche de este viernes y las once y cuarto, aunque va a durar ya bastante, pero ese va a ser el momento de apogeo y es cuando, bueno, recomiendo más verlo, estará oscureciendo a partir de esa hora y pues a lo mejor probablemente tipo las diez y cuarto o así pueda estar realmente fantástico. O sea, que será muy visible, lo vamos a poder ver. Sí, será muy visible, sí, porque ya sabes que hay otros en otros momentos que no conseguimos verlo, este es prácticamente entre Europa, África, Asia Central, el Índico, el Pacífico, la visibilidad va a ser buenísima desde España y además, es eso, bueno, en fin, aparte de que se puede seguir online desde otros puntos donde tal, yo recomiendo quien pueda en ese momento, bueno, es una experiencia fantástica verlo en directo y además luego podremos tener al día siguiente las imágenes más impactantes que fotógrafos y cámaras de todo el mundo habrán cogido desde otros puntos, ¿no?, donde pueda verse a lo mejor pues a lo mejor un poquito más intenso, lo que sea. Yo recomiendo verlo en directo porque es una experiencia fantástica y además sobre todo porque, bueno, nosotros no creo que podamos ver otro así, ¿no?, con estas características. Ah, pues mira, voy a aprovechar para montar mi telescopio que lo tengo ahí plegado en el altillo y solo tengo que bajarlo y montarlo, que lo tengo en una caja. Bueno, no me digas, no sabía yo que tenías, pues ya está, ya está. Tienes que hacer tú una quedada, otra cosa, entonces la vas a hacer una mini quedada con cuatro o cinco amigos para que puedas observarlo y más con telescopio, aunque se verá a simple vista, pero con telescopio se pueden ver, pues eso, otros detalles, algunas manchitas negras sobre la superficie, algunas sombras, algo que nosotros a simple vista a lo mejor nos perderemos, o sea que hay que aprovechar esta noche. Y luego también he visto que te has puesto muy romántica con el asunto de las cosas que se pueden hacer porque están las perseídas, planetas, cosas que se pueden hacer en las noches de verano, las noches románticas del verano, has dicho tú románticas, tú las has puesto ahí, les te digo, ¿tú sabrás? A ver, agosto es un mes fantástico, hace buen tiempo en la península ibérica, en fin, y si estás por aquí hay muchas cosas que ver, porque también a partir del 27 de julio Marte estará en su punto más próximo a la Tierra, se verá más grande, por tanto, y se puede ver básicamente a simple vista. También le ocurrirá lo mismo a Urano, por ejemplo, un poquito más adelante, o sea, hay posibilidades de ver a ciertos planetas en distintos momentos porque está en su momento más próximo y hay que aprovechar, pero sí que es verdad que algo que ocurre todos los veranos es la lluvia de Perseidas o lo que otros conocen como las lágrimas de San Lorenzo, ocurren en agosto y la verdad es que también son espectaculares lo que pasa, ya sabes tú que algunos veranos no se ven bien porque depende también en qué fase está la luna, es decir, un poco la luz que haya en general y que podamos verlas mejor o no, ya sabéis, evidentemente, zonas donde no haya contaminación lumínica mejor que mejor, pero además este año coincide con que se supone que la noche del 12 el cielo estará muy oscuro y se podrán ver bien estas lluvias, ya sabéis además que en ese momento la Tierra, esos días, la Tierra atraviesa la zona de los restos de un cometa, en este caso es el Swift-Tuttle y bueno, entrarán esos restos del planeta, bueno, del cometa en la atmósfera y bueno, arreglar así, eso es una estrella fugaz, no es esta lluvia de lo que se llama estrella fugaz, pero vale, una lluvia de restos de cometa que bueno, que puede ser muy elevada, este año hablan de que probablemente se consiga como 60 meteoros por hora, entonces, que hay posibilidades de verlo, porque ya sabes que algunos años te tiras bueno, un buen rato mirando y a lo mejor si hay mucha luz, no consigues ver ninguno, este año nos prometen que será más fácil, así que nada mejor que hacer que la noche del 12, lo mismo, tranquilamente en cualquier punto oscuro que se pueda, mirar el cielo y bueno, lo que se hacía antes, no lo decidieron, deseo, pedir buenas intenciones para a partir de septiembre de 2018. Bueno, pues a partir de septiembre te esperamos por aquí otra vez, Ainhoa Goñi y te agradezco muchísimo toda la ayuda que nos has dado este año para acercarnos la ciencia y aproximarnos a muchas de estas investigaciones que luego vamos viendo con el paso del tiempo porque ya nos ha pasado este fin de semana que hemos visto un par de investigaciones publicadas y decía, jo, pero si de esto hemos estado hablando aquí en el programa, por cierto, que hay una polémica también te decía, una polémica inmensa con lo de la leche que le llaman la leche cruda que le llaman la leche sin pasteurizar y... ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Además nosotros hablamos de la moda que surgió del agua cruda ¿Te acuerdas? En Silicon Valley que hablamos del sitio donde más tecnología hay y resulta que muchas veces sí, la verdad es que este fin de semana el tema de pseudo-terapia pues eso, de leche cruda, de agua cruda desgraciadamente está de moda con muy malas noticias sabemos que bueno, que ha habido casos de pacientes fallecidos estos últimos días porque se habían presentado tarde al tratamiento real a un tratamiento médico después de probar la pseudo-terapia son muy malas noticias yo pues mira diría si alguien durante el día no por la noche que ya se ha dado deberes pero si durante el día quiere leer algo relacionado con estos temas aunque ya seguro que surgirán en breve temas libros especiales sobre la leche cruda sí que les propondría leer uno que es The Next Door Publishers que es ¿funcionan las vacunas? es de Ollana Iturbe y de Ignacio López Goñi y como spoiler diría sí, claro sí, por supuesto pero bueno por ir avanzando en alguno de estos temas de los que hemos hablado mucho y desgraciadamente visto lo visto probablemente seguiremos hablando pues a finales de año ¿no? a la vuelta de de vacaciones sí, porque hay temas que van y vienen que nunca hay que bajar la guardia del todo porque de pronto cobran importancia y de pronto las pseudociencias o cuestiones como esta vuelven a tener protagonismo a pesar de que parecían que eran asuntos superados ¿no? pero por las disciplinas científicas Ainhoa Goñi pues te agradecemos muchísimo tu cariño tu participación y nos volvemos a escuchar en septiembre ¿vale? Muchas gracias familia nos vemos en septiembre y descansa mucho descansa que te necesitamos con fuerza Goñi muy bien eso haré eso haré lo prometo adiós cuídate adiós From this day forward it's going to be only America first America first ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto Y la confrontación electoral venezolana entre uno Yes we can Yes we did Bueno yo creo en la democracia y por tanto yo creo No hombre no No hombre no Es que no tienes ni idea El enemigo es Daesh el terrorismo yihadista Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera Buenos días cafetera lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren Buenos días cafetera Pablo Casado parece que tiene más preocupado a Nanajito que a Pedro Picapiedra El objetivo a partir de aquí parece claro para cualquiera de estos personajes mantenerse unido a su posible aliado pero al mismo tiempo intentar dividir al resto va a ser como dice María una campaña política constante Venga hasta luego Hola Resistencia Hace más de 30 años yo aquí en Valladolid asistí a un mitin de Hernández Mancha Yo tenía una novia que era del PP que me consiguió una foto firmada de Aznar porque era íntimo En el momento que salió Aznar tras Hernández Mancha todo el pabellón empezó a gritar presidente presidente creo que tardó un mes o dos en Hernández Mancha desaparecer del mapa político Con esto que quiero decir pues que Casado ha sido alzado con aclamación popular sobre todo del sector pues como aquel como aquel de aquel día de hace 30 años por el sector más derechoso y más ultramontano de la política de este país me parece que revisitar la historia de Aznar sería muy bueno para comprobar cómo se van a ir sucediendo los acontecimientos y Casado va a ser Aznar 2 Es que lo que necesitaba Soraya era un escándalo como el máster de Casado pero sin indecencia no hay presidencia estamos perdidos Bueno alguna de las opiniones enviadas al programa a través del número de teléfono 627-002-002 y también tenéis el hashtag almohadilla la cafetera el pepe que viene almohadilla la cafetera el pepe que viene que os pedimos que utilicéis también para ordenar la conversación a través de las de las redes sociales y nos sirven para organizar esta suerte de asamblea paralela que se genera en torno al programa pero esta es la sintonía con la que distinguimos la agenda cafetera hay dos agendas la agenda setting que marcan los grandes medios y luego hay algunos temas que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo en el programa María Sí nos enviabais la información de que Ceuta se enfrenta al mayor incendio forestal en 25 años alrededor de 64 hectáreas y medio centenar de personas han sido desalojadas según el balance provisional que publicaba la agencia EFE este domingo de este incendio forestal que afecta a uno de los montes de la ciudad autónoma de Ceuta y que se reactivó a consecuencia de un rascoldo mal apagado pese a la intervención de los bomberos y de la UME al reactivarse Ceuta pidió otra vez medios aéreos para controlar el nuevo foco y el gobierno de Ceuta se había obligado como decimos a pedir de nuevo a la administración general del estado este domingo por la tarde el apoyo de medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente para controlar y sofocar el nuevo brote del incendio forestal que este sábado calcinó más de 60 hectáreas además los biólogos de la sociedad municipal Obimasa prevén hacer este lunes una evaluación preliminar del daño ecológico en la zona afectada en la que sobre todo dicen se ha destruido Monte Bajo según avanzó el propio ejecutivo local también nos enviáis la información en la que ponía el foco el salto diario y tiene que ver con el conflicto en la empresa de distribución de prensa diaria Boyacá los kioscos de la Comunidad de Madrid llevan desde el viernes con un hueco importante en sus expositores el de la prensa diaria de cabeceras como ABC El Mundo o El País dicen que el motivo es el conflicto de la empresa distribuidora Boyacá con los trabajadores encargados del reparto desde la madrugada del viernes los ejemplares de prensa diaria no se están repartiendo con normalidad la primera noche por la negativa de los repartidores a hacer el reparto sin tener una reunión con un responsable cualificado de la empresa y las otras dos noches por el cierre decretado desde la dirección de la planta que está empleando a otros repartidores para hacer el trabajo explican en esta información que el próximo 31 de agosto vence el contrato mercantil de cada uno de los 240 repartidores con la actual empresa Dima y la incertidumbre sobre qué sucederá después está en el origen del conflicto según señalan los trabajadores la última propuesta de la empresa supone dejar de contratar al 50% de los repartidores y pasar a facturarles 150 euros diarios por el servicio tanto el vehículo el seguro el combustible las cotizaciones salen a cuenta del trabajador lo que definían también en esta información como falsos autónomos y dicen que con la cercanía de la fecha límite del contrato los repartidores se reunieron la noche del viernes en asamblea en el único centro de reparto localizado en Torrejón en Madrid y allí acordaron ya de madrugada no retirarse de la planta ni hacer el reparto hasta tener una reunión con un representante cualificado de la empresa bueno llena de solas nueve y media y despedimos a las emisoras seguimos en la agenda de la cafetera en este caso con un tema que tiene que ver a nivel general en España y es que Indignados la cuenta de Indignados nos enviaba la información de que España vulnera de nuevo el límite de emisión de amoníaco impulsada por la proliferación de macrogranjas de cerdos esta es una información del diario.es y es que explica que se incumple el techo desde que entró en vigor en 2010 la mayoría proviene de los fertilizantes y el ganado porcino que ha pasado de 26 a 30 millones en 4 años el amoníaco provoca la acidificación de los ecosistemas y multiplica la creación de micropartículas en suspensión el modelo ganadero dicen industrial intensivo se impone alimentado por la demanda exterior España es el primer exportador de la Unión Europea y Galo Callejero nos pedía que nos fuésemos hasta Croacia nos enviaba la información un artículo de Picara Magazine que decía Croacia poco que celebrar y de lo que presumir decía en frente a la imagen de modernidad que ha vendido en el mundial de fútbol la presidenta croata su población se enfrenta a importantes retrocesos en derechos civiles sexuales y reproductivos una campaña para prohibir el aborto cuestionarios sobre la vida sexual para el acceso a la píldora del día después la criminalización de las organizaciones así como el auge del neofascismo la islamofobia y la LGTBIQ fobia siendo legal el aborto dicen se estima que un 70% del personal médico se declara objetor de conciencia lo que en 2014 desembocó en que 5 hospitales públicos no realizasen interrupciones del embarazo este es uno de los ejemplos de regresión que decían pero además decían el 15 de mayo el consejo de Europa publicó un informe que recogía su preocupación por el auge del neofascismo en Croacia y alertaba de los discursos incendiarios que emplea la clase política para avivar los conflictos entre los distintos sectores de la población también subrayaban que no era una práctica exclusiva de los partidos más extremistas sino de todo el espectro político discursos de odio que a menudo van dirigidos contra la población gaitana y las personas que buscan refugio a través de su territorio especialmente las de la religión musulmana y también en otro ejemplo que daban de informaciones que criticaban la situación de Croacia citaban en esta información que Amnistía Internacional denuncia que el gobierno croata continúa deportando ilegalmente a Serbia a las personas que llegan a su territorio las llamadas en España devoluciones en caliente sin cumplir el debido proceso por el que deben ser informadas de su derecho a solicitar asilo entre otras cuestiones y de hecho cifraban que Croacia se comprometió a aceptar a 1.600 solicitantes de asilo y solo ha autorizado a 100 en España relacionado con este tema nos hemos encontrado con que más de 1.200 personas han sido rescatadas de 49 pateras desde el viernes ante costas andaluzas efectivos de salvamento marítimo rescataron desde este pasado viernes y hasta este domingo a más de 1.200 personas algunas de ellas niños bebés y mujeres embarazadas tras rescatarlas de las 49 pateras en las que navegaban por aguas del mar del Borán y el estrecho de Gibraltar bueno pues cerramos así el capítulo informativo tenemos que escuchar todavía a Scursell pero sabéis que cuando pasamos la página del periódico y alcanzamos la hora de la sobremesa aprovechamos para apartar los periódicos echarlos a un lado apurar las tazas de café y quedarnos un poquito más todavía de programa ya charlando fuera de la actualidad informativa y ya en esta página que le llamamos la sobremesa cafetera Before I drift away Speak to my heart Remind me where I belong I am not allowed to walk alone you will not rest until I'm safely in your arms bueno recordamos que ya tenemos película para el viernes de la semana que viene la película elegida es Náufrago es una película bueno es de mis películas favoritas sí en serio en serio es una película que me me gustó me gustó muchísimo me gusta mi Náufrago podemos podemos traer ¿cómo se llamaba? original Cast Away el balón ¿cómo se llamaba el balón? Wilson Wilson podemos podemos hacer nuestro propio Wilson para despedir la cafetera a mí me encantaría tener un Wilson sí 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 me gusta pueden ser nuestros tomates Náufrago ¿por qué dices eso? ¿te estás metiendo con mis plantas de tomates? no pero los tomates pueden ser nuestro Wilson están los pobres están las tomateras que no saben cómo crecer en esas macetas están ahí apretadas están luchando cada una por su vida no van a dar tomates este año oye ¿tú sabes si una planta de tomate se conserva ya para dar tomates al año siguiente o la mata se muere igual se muere con el invierno alguien sabe decirme desde luego esta iniciación a la agricultura en la que se ha metido el equipo cafetero pero a ver si alguien sabe mira que yo cuando era pequeño anda que no me he pasado horas ayudando a Martín allí en la huerta en Villa del Prado a quitar tomates pero horas y horas aquí cuando yo era un adolescente en abrigo me gustaba mucho en serio no es una broma yo he estado de ayudante vamos claro en el caso de Martín los quitaba todos los años porque había que arar había que tal pero yo no sé si una cosa doméstica dices caribú que solo duran un año pues vaya pena las matas se agotan al poco de dar tomates los tomates son anuales pues mira bueno o sea que las plantas no hay que conservarlas así que este año no sé si van a dar tomates por ejemplo entre que fueron plantadas muy tarde y que y que no tenían maceta suficiente parece a mí que se van secando dice Marta bueno que se le va a hacer habrá que plantar tomates otra vez el año que viene sí es una buena metáfora no te parece que es una buena metáfora de qué bueno que lo que que siempre hay una segunda oportunidad que lo que que lo que no hagas hoy deja para mañana lo que no puedas hacer hoy lo que no te haces o no porque se te mueren los tomates bueno pero pues la película ¿tú Náufrago la has visto? sí si te gustó sí y te gustó sí está bien es una peli que está pero no la o sea no la he visto con análisis exhaustivo sabes o sea la he visto bueno año 2000 ahora mismo no repararía en muchas cosas muy elogiado el guión es una película que ya sabéis que está protagonizada por Tom Hanks 18 años tiene y es una historia yo creo que la historia era real me parece que sí que se trataba de un empleado de FedEx que se estrelló en una isla del Pacífico y estuvo allí sobreviviendo y le pasan un montón de avatares pero sobre todo tiene un montón de metáforas tiene un montón de lecciones aprendidas en esa isla pero yo creo que nos va a gustar mucho el análisis como es además ya la última película que vamos a analizar antes de las vacaciones porque el viernes despediremos el programa y volveremos en septiembre con toda la resistencia y nos preguntaron si iba a haber canción este año pues este año hemos llegado demasiado asfixiados a la línea afónicos demasiado afónicos así que igual este año posponemos la canción al reencuentro para el reencuentro no sé si vamos a tener fuerzas tampoco mejor no hacer promesas mejor no hacer promesas luego el pequeño Fer siempre me dice pero no me estás diciendo si si o si no papá vamos a ir a por un helado y luego lo vemos pero dime si o no solo dime si o no no me digas luego vemos yo odiaba el ya veremos claro pero es que yo significaba un no no siempre no siempre lo que pasa es que el 80% de veces el si es un compromiso adquirido y el no también tampoco es necesario un no que además te garantiza bronca porque dices un no ya tienes lío claro con el ya veremos es como que te dejaban ahí esperanzada en bueno a lo mejor existe un 10% de posibilidad de que sea que sí entonces estabas ahí nerviosa luego muchas veces para nada luego así te olvidaba también no porque esto es como lo de dices un no para que te para que te portes bien o sea yo a Fer no le digo no porque si le digo que no ya tengo la tarde liada pero si digo ya veremos lo digo en serio si se porta bien luego tiene helado pero si no se porta bien pues no entonces es un compromiso adquirido por dos pero bueno bueno que total que tenemos la película esta para el viernes el viaje del héroe pero sin moverse de una isla por cierto ayer vi una película infantil pero cual era era una película argentina para niños pero pero que tenía el esquema del el monomito lo tenía desarrollado exactamente igual dije joder es que es increíble las estructuras como se repiten de unas películas a otras mira dicen por aquí por la la broma que hubo de que había gente que decía que las películas eran muy comerciales otras que no entonces decían por aquí náfrago es muy comercial ya bueno claro es que lo dice gente que criticaba que o sea bueno es en plan broma vale si 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 te entiendo que si es como continuando una broma de otro programa pasado pero confíame pero había que seguir el hilo claro ah bueno si bueno que nos vamos tenéis un hashtag en el programa que hoy no estáis utilizando nada pero el hashtag es la cafetera del pepe que viene a través de este hashtag podéis seguir comentando y así en esta asamblea paralela que se genera en torno al al programa ya estamos en semana de descuento ya sé que hay gente que no se puede ir de vacaciones que decían bueno lo decís vosotros yo no tengo ni vacaciones bueno algunos días seguro que puedes escaparte un par de días o tienes alguna manera de disfrutar un poquito del este y si no pues será un poquito más tarde o habrá sido antes pero pero en fin ya sabemos que que la mayor parte de la gente si estará estará viviendo algunas algunas vacaciones estará tomando así que disfrutadlas mucho mañana volvemos todavía seguimos esta semana todavía tenemos muchas cosas de las que hablar y luego ya nos vamos unos días también de vacaciones para descansar y volver con energías renovadas y afrontar el duro y largo invierno que vendrá por delante pero eso ya será después del verano si por favor no el estudio de invierno bueno invierno quien dice invierno primero viene el otoño además está el segundo del veranillo San Miguel que es después en septiembre octubre que también es una época fantástica para para viajar este año igual algún viaje en septiembre o en octubre me planteo hacer alguna cosa así pero pero bueno de momento no de momento vacaciones vacaciones que ya estamos todos muy cansados Mary muchísimas gracias muchas gracias a todas y gracias a todas por vuestra compañía volvemos mañana mañana aquí en la dice ya estáis pensando en las segundas vacaciones que mientras lo estaba diciendo lo estaba pensando digo hombre un poquito excesivo igual sí que va a ser bueno os dejamos el rey republicano que también despide la temporada pero como está inmiscuido en un montón de líos sabiduría real con campechano primero muy buena cafeteros de la resistencia debo decir que estamos preocupados por el acoso y el rivo a que estamos siendo sometidos por parte de Alemania han sido los jueces alemanes que han dicho que estos separatistas estos divisores de España al menos eso lo que dice mi hijo cuidado con respeto que ahora esta gente no ha cometido sedición que no ha cometido rebelión que ahora solamente se puede jugar por malversación pero que es esto que es esto y encima Corina es la que la amiga de Alemania ahora dice cosas que no son y más de uno se las está creyendo así que tened cuidado sois los alemanes los que tenéis interés de encontraros con España y vosotros rojos alegrados después de todo ahora la derecha está preocupada por un desahucio el de Paquito Franco pero bueno por donde se empieza igual hasta se vuelve el bolivariano igual que vosotros que gracioso sería ahora hasta la próxima temporada Adiós Scurzel muchísimas gracias a todos y disfruta del día y mañana nos volvemos a escuchar nos volvemos a juntar aquí en la cafetera gracias cuidaos adiós I am not allowed to walk alone you will not rest until I'm safely in your arm your mercy's new every day but I've had enough of my wandering you raised me out of the quay for more than the scope of my home dreams is the blood that speaks better work better louder than lies that I have heard the spirit the spirit leads and the spirit sings let me keep in the step of every thundering beat your mercy's new every day but I've had enough of my wandering you raised me out of the clay more than the scope of my old dreams dreams